Hoy quiero que veamos algunas cosas sobre las dinámicas de grupo y la persona que más vamos a analizar es Will Smith y voy a tener que repetir este video varias veces porque en las dinámicas de grupo ocurren muchas cosas al mismo tiempo y muy rápido por lo que puede ser difícil ver todo lo que pasa. Lo primero que van a notar es que en este video Will Smith es el que más se entusiasma y el que más se ríe con las bromas de los demás. No lo finge sino que para él en verdad es gracioso todo lo que dicen los demás y eso lo convierte en la persona a la que se le presta más atención aunque no esté hablando. Présta la atención en el siguiente fragmento. Les voy a mostrar más ejemplos sobre eso pero Jaden, Will, Heather y Graham intentan hablar todos al mismo tiempo y esa es una situación muy común. Alguien comienza a hablar y el resto acota Y la diferencia está en que Will Smith termina sus oraciones aunque ni siquiera esté contando una anécdota o compartiendo su punto de vista Jaden interviene de una manera tan tranquila y con tan poca convicción que deja de hablar a la mitad de la oración y se limita a quedarse sentado ahí sin decir nada. Así que quiero que tengan eso en mente y repasemos de nuevo ese fragmento. Si la primera vez le prestaron atención a Will ahora observan a Jaden o al revés y Will va a terminar de hablar y después va a permitir que Bradley siga hablando pero Jaden intenta decir algo con las manos levantadas y cuando lo interrumpen las deja caer como vencido. Esto es algo muy importante, Will dice, eso te convertirá en una persona humilde muy rápidamente y está claro que Bradley tiene más para decir así que lo deja seguir hablando. Jaden intenta aportar algo pero en vez de terminar su oración y decir por ejemplo por favor continúa, lo interrumpen y siente como si no debiera hablar o como si estuviese haciendo el ridículo. Observen la diferencia en la manera en la que le van a prestar atención de ahora en adelante. Jaden se queda muy callado porque lo ignoraron una vez cuando intentó hablar y Will escucha de una manera muy atenta e incentiva a los demás a que sigan hablando lo que le permite hacer una broma ahí al final. Y se escucha que Will dice, sí, claro, y empieza a hablar más fuerte porque sí tiene algo que decir y nota que hay como un vacío en la conversación y que el resto de las personas está tratando de ver en qué dirección llevarla. Les voy a pasar el fragmento una vez más porque hay muchas personas hablando al mismo tiempo pero Will ya se decide a hacer la broma. Habla en voz bien alta y quiero pasar una vez más tratando de no ser redundante para que observen como Bradley y Heather miran a Will cuando empieza a hablar elevando la voz. Y ahí lo tienen, Will se ríe bien fuerte al final y esos ejemplos nos sirven para decir que cuando participes en una conversación grupal una de las mejores cosas que puedes hacer es reírte en voz alta y hablar con un volumen alto ya que como hay varias personas hablando es normal que te interrumpan o que no sepas cómo involucrarte en la charla. Y no me refiero a que la idea sea acaparar toda la conversación y hablar todo el tiempo pero hay algo que debes notar. Cuando alguien está diciendo algo y en este caso Will Smith interrumpe lo hace de una forma muy carismática. Y de nuevo él es el que más se ríe. Es kind of weird, a guy picks you up, he's like got a hot shirt on his stomach and then he was on a bike. Heather, it's not a style for men. Yeah, it's not really. So I was kind of freaked out and then we, he had his bike and I had to walk beside him while he was on his bike and then we went to Taco Bell. En este caso todos empiezan a hablar al mismo tiempo y Will intenta decir algo pero el resto de los participantes le hacen una pregunta y medio como que lo interrumpen. y son tres personas que lo están mirando atentamente y le preguntan, ¿alguna vez usaste una remera corta? Ahora compara eso con el momento en el que interrumpen a Jayden. En ese momento hay varias personas hablando al mismo tiempo pero como él habla con voz más alta cuando lo interrumpen es para hacerle una pregunta y no para hablar por encima de él. Y ahora quiero mostrarles otro fragmento en el que todos están hablando al mismo tiempo para que vean cómo resulta. Ya para este momento se habrán dado cuenta de que Will Smith es muy dominante y acapara toda la atención y tú podrías pensar no querría estar en la misma conversación con él porque no podría ni siquiera hablar. Pero a las personas les encanta interactuar con él porque primero cuando te interrumpe lo hace de una buena manera y como un juego y además porque lo que tiene que decir es casi siempre mucho más interesante y divertido que lo que está diciendo el resto. Ese es un aspecto sumamente importante y segundo él incentiva y muestra interés por las otras personas cuando cuenta sus anécdotas y hacen bromas. De esta forma se podría decir que gana puntos a favor cuando Bradley o Heather hablan principalmente porque se ríe con muchas ganas. Se lo nota muy entusiasmado, aplaude, hace comentarios como eso es genial, increíble. Por eso cuando él interrumpe la gente no piensa quién es este tipo que sale de la nada e intenta hablar constantemente porque él ya venía mostrando interés en lo que las otras personas estaban diciendo. Y quiero pasarles una parte una última vez que es cuando Bradley le hace una pregunta a Jaden y Will empieza a decir algo y él sigue con lo que estaba diciendo y lo repite dos o tres veces para obtener la atención de todos y hace su broma. Y después hace una broma haciendo referencia a lo que había dicho Heather antes. Bueno eso fue mucha información en poco tiempo pero espero que les haya sido útil. Si les gusta este tipo de videos háganmelo saber en los comentarios. Espero que se suscriban al canal voy a hacer más videos de este tipo pero eso es todo por hoy. Si les interesa saber cómo poner en práctica todas estas cosas que vemos en los análisis les voy a dejar un link en la descripción para que puedan dejar su dirección de correo electrónico y reciban un video extra de la Universidad del Carisma. De nuevo espero verlos ayudado a entender un poco más sobre las interacciones en grupo y espero verlos en el próximo video.